Música Yo he perdido por ti hasta mi suerte Yo he perdido por ti todos mis días Me propuse encenderte como fuera Pero no resultó de aquel manera De acabar con los ojos que te diría Yo sentía pa' gozar mis años muros Yo pensé que tu vida era distinta Eres un huracán de sentimientos Me sentí enamorado Tan contento que hasta quise creer De tus mentiras Ya ibas a lojas Ya lo piste apelando a mi alma Buscando rumbo Por tu sueño tu amor es de vida Si te detiene Si te sueña de mucho que mata Hasta el más fuerte Su deseo de venganza termina Vuelve el canto de Guantá Intentando ser feliz A olvidar la que marchó Y volver a conreír Ya ibas a lojas Por mi cariño Que nadie se va a pedir Si te sueña de mucho que mata Que nadie se va a pedir Si te sueña de mucho que mata La mar Del Dirección Por mi cariño Yo esperé a su final, si es que cambiamos Tu manera de amarte con refoyes Pero me fue imposible dominar Todo lo que pedí para tu adorarte Se quedó en un rincón aquella noche Yo deseo que el destino es eterno Para que puedas mirar tu propia estrella Para que nunca te mueras y tengas tiempo De volver a repetir desde tu espejo Porque tu volatilidad es la más bella Ya hay más problemas, a bañarles caminos a gente Y en vez de amarte, no sabes que eres su bella Pinta su cara, pero lleva su té para adentro Lo que antes dices, lleva un mundo mirarte por fuera Vuelta el canto de un autor Intentando ser feliz Para olvidar la que me echó Y volverla a conseguir Y ahí va a la luna Con mi cariño Llena de estima que me desnosa en mi 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 Llena de estima que me desnosa en mi